Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Carvajal y de nuevo estoy aquí con ustedes y hoy tenemos un programa especial y hoy hablaremos del gran propósito que tiene el Desayuno Nacional de Oración. Pero antes quiero empezar con un versículo que está en la Biblia en Primera de Timoteo 2 y dice En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Hora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Me impresiona, Claudio. Dios diseñó la oración para que tuviéramos una vida pacífica y tranquila. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo del Desayuno Nacional de Oración? Pues sí, ¿qué versículo? Aquí podemos ver la importancia de orar por las personas, pero ahí dice más, por las personas de autoridad, por los gobernantes, por los reyes, por las personas en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y en paz. Entonces, realmente ese es el objetivo del Desayuno Nacional de Oración, es orar por los gobernantes y aparte de orar, es el poder del acuerdo. El poder del acuerdo es sumamente importante porque se multiplica, ese poder de la oración se multiplica cuando estamos, dice uno, cuando uno más se pone de acuerdo, dice que Dios ahí estará. A ver, Claudio, si hay una persona detrás de las cámaras que dice, yo soy una persona puesta en autoridad, yo soy una persona, soy un gobernante, pero nunca he orado, no sé cómo hacerlo. ¿Estoy invitada o invitada a ese Desayuno Nacional de Oración? Claro que sí, porque, ¿por qué estamos orando? Pues por el bien de México, ¿no? Por la prosperidad. Entonces, simplemente el poder del acuerdo va a ser muy poderoso para la Nación, para México. La unión y el acuerdo, ¿no? Y el acuerdo es muy poderoso. Y algo muy importante, Caro, para este evento tan importante que vamos a tener en México, porque México es una nación que Dios tiene un plan preparado, Él nos tiene como una nación próspera, ese es el destino de México. Si te fijas en el Himno Nacional, es muy profético, dice que el eterno destino de México, por el dedo de Dios escribió. No, es que Dios ya tiene algo escrito grande para México. Yo declaro, ¿no? Y declaramos todos que México es una nación próspera, es una nación que de aquí parten muchas cosas, Caro. Fíjate que somos un ejemplo, ¿no? Para otros países y lo que llega a México, llega a toda Latinoamérica. Entonces, esa unción también que realmente, esa tradición de poner a Dios primero, de orar, ¿no? De poner la palabra de Dios como fundamento, pues que lo podemos ver en Estados Unidos, que es un gran ejemplo de una nación próspera. Podemos ver un Israel, Israel que es una nación próspera, ¿por qué? Porque ellos ponen a Dios primero que nada, ¿no? Tienen esa oración constante y están poniendo, sí, a Dios primero. Y eso es lo que queremos hacer ahora con este desayuno nacional de oración que se va a institucionalizar y que va a ser una nueva cultura para México. Tal vez muchos gobernantes o muchas personas sin autoridad piensan que no puedes meter a Dios en los temas de gobierno, en los temas económicos, y eso es una mentira. Claro que hay que meterlo, porque si no, ¿cómo vamos a ser prósperos? ¿Cómo vamos a prosperar cuando no está la mano de Dios sobre nosotros? Claro, Dios vive en un reino y Él sabe cómo funciona un gobierno, ¿no? Exactamente, el gobierno de Dios, el reino es un gobierno de Dios. Y Él nos enseña por medio de su reino cómo gobernar. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? El ejemplo de Dios. Bueno, ¿qué te parece, Klaus, si ponemos el ejemplo y empezamos orando por esta nación? Ay, Klaus. Y vamos a pedirle a Dios porque Él es poderoso. Vamos a poner este evento tan grande en manos de Dios. Dios, hoy ponemos cada paso, todo lo que se ha organizado para que este evento sea histórico, pero sobre todo que mueva los cielos, Dios. Que mueva tu corazón, que mueva tu mano, Dios, para que tú nos escuches, Señor. Bueno, declaramos que vienen personas, Señor, con corazones ya preparados, con corazones humildes, Dios, para recibir de ti, Dios. Para recibir una bendición que venga de ti, Señor. Y para bendecir a nuestro México. Hoy declaramos que el poder del acuerdo va a estar ahí poderoso. Que exactamente, que no van a haber divisiones, que no va a haber oposición. Hoy cancelamos toda oposición. Hoy declaramos que no hay nada que se pueda oponer a ese plan perfecto que tú tienes, Dios, para México. Declaramos una protección sobrenatural. Declaramos que hay ángeles rodeando ese lugar. Que hay ángeles que están también trayendo, preparando, Señor, a las personas para que este evento sea totalmente tuyo, Dios. Hoy declaramos que aquí el hombre no puede tomar control. Que el único que toma el control total eres tu Espíritu Santo. Que toda la gloria va a ser para ti, Señor. Que hoy podemos ver, en esta semana, en este mes, vamos a ver cómo las personas de autoridad, los líderes de nuestro México, Señor, voltean a verte a ti. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Los bendecimos a cada persona que va a venir. Y también bendecimos a todas las personas que han estado orando por este evento. Hoy declaramos que también ellos están cubiertos con ángeles. Declaramos también prosperidad sobre sus casas. Y sobre todo, México lo declaramos. Declaramos que somos esa punta de lanza, Señor, para toda Latinoamérica. Que en México hay un gran avivamiento, Señor. Declaramos los cielos abiertos sobre nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Claudia. Gracias. Gracias. Tú no dejes de orar. No dejes de respaldarnos en oración. Y nos vemos pronto en el Desayuno Nacional de Oraciones. Hasta pronto.